porque tampoco estoy en gastar mucha gasolina si no podemos jugar sacamos pies y soltamos esta banda porque ni tú tienes cuarto ni yo tampoco mira mira el diablo el tigre se le iba a llevar coño pero si fue la gran puta está loco que se me lloró el coño oye si lo choca le caemos atrás y lo hacemos caer en la bicicleta y le damos una salsa y tú ya lo sabe coño al fresco es abusador venía demasiado no tiene que parar se tiene tiempo de parar no joda le pasó por pulgada ese niño tú si la gente la gomita le parte la cabeza cuando cae porque el impacto es tan fuerte que el chamaquito a brinca y la mamá idiota que no se para también ella sigue como un idiota el niño no joda me enseña la cara otra vela me lo que tú tienes que decir el juego habla en el juego se sabrá que va a pasar hoy me enseña el juego las 2 8 10 2 4 4 4 6 6 7 ¡Oy! 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 ¡Ay! ¡Grabajo! ¡Oy! ¡Ey! ¡Oy! ¡Ey! ¡Algo de mí! ¡Yo soy un alemón! Por favor, papá Dios Tócalo en su corazón Y en su mente ¿Y qué hacerte que hizo Ronnie? ¡Levantó los pies! ¡zone a nivel! ¡Grabajo! ¡Sú! ¡E- 所以 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Agué! 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 ¿Por qué tú necesitas nada? Porque todos los jugadores son expeditas y más. Todos los jugadores son expeditas y más. Yo soy un robo. ¡Agué! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Amor! ¡Mamor! ¡Amor! ¡Mamor! ¡Mamor! ¡Qué suena más! ¡Amor, duke! Dieciséis puntos de pena me metió ¡24, asisting, sí! No puede comer ¡Ahhh! ¡24, asisting! Se lo dije ¡Que no me hagan un juego más! uno más no me ve, a papá, yo soy el vaquebol Diablo, perdí, portada de palomo, portada de palomo, perdí, portada andate tiro Tú eres un niño, tú eres un niño, ¿quién es niño? Diablo, perdí Diablo Portada de palomo, dejándolo tirar Portada de palomo, dejándolo tirar Un 11-0 Un 11-0 le hice Eso no cago por mi casa En el olímpico eso no cago No cago en el olímpico, 12-0 Le hice yo a ti Un viejito de 63 años 47 años le llevo 47 años Yo soy papá Yo soy papá Yo soy el vaquebol Un mes sin dormido, una vez en depresión Hoy estoy feliz Gracias papá Dios por permitirme derrotar a Henry Gracias Me humilló bastante papá Dios Ante dos millones de seguidores que él tiene Me humilló Me humilló Y hoy fue la venganza La venganza ¡Papá Dios! ¡Gracias papá Dios! ¡Tú estás loco hoy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!